El tercero de los acuerdos tiene que ver con algo que hablamos también en el discurso de investidura, en mi discurso de investidura, y es cómo proteger y fomentar las lenguas cooficiales y, más concretamente, en el caso de Cataluña, el catalán. Para ello, les anuncio que vamos a impulsar la aprobación de una ley orgánica de garantía del plurilingüismo en el primer periodo de sesiones de las Cortes Generales en el año 2024. En resumen, hoy hemos alcanzado cinco grandes acuerdos que afectan de lleno a la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Acuerdos para mejorar su transporte público, para reducir su desigualdad, para garantizar el derecho a expresarse en todas las lenguas oficiales del Estado, y para impulsar la reindustrialización de Cataluña aprovechando la transición digital. Acuerdos para seguir avanzando en el diálogo como la mejor manera de garantizar el progreso, la convivencia y el bienestar de nuestros conciudadanos.